La gente que denuncia es justicia. ¿Ha profundizado en el caso? No, vamos a ver con los abogados y vamos a escuchar hoy cómo sigue el caso. Después te charlamos otra vez cuando quieras. ¿Qué opina de lo que está ocurriendo en el país en la actualidad? Que parecería que viviéramos en estado de sitio. Porque esta persecución, esta represión que hay en todo el país es inaudita estando en democracia. Hay una falta de derecho total y vemos el caso de INTI, el caso del hospital de Rosadas, de Senasa, de tantas instituciones del estado que tendría que proteger a sus trabajadores y no que están echando lo mejor que tenemos, que están echando todos los días. Entonces, bueno, esto también es un estado como de persecución permanente que es ideológica y política. El motivo de la charla que va a brindar en Casa de la Cultura durante la tarde de hoy tiene que ver con todo esto, ¿no? Sí, así que poder un poquito dialogar y cambiar de opiniones. Exactamente. Conversar, que es lo que tenía que hacer el gobierno. Conversar con el pueblo, tener diálogo con el pueblo y escuchar. ¿Te imaginó que en algún momento íbamos a estar en este momento de esta manera? Uno nunca se imagina lo peor. Claro. Así que, bueno, pero tenemos fuerza y vamos a seguir adelante. Tenemos fuerza. La madre también, tenemos que todavía lograr que se abran los archivos. En eso estamos, ¿no? Y la condena a todos los culpables de estos crímenes sorrindos que se cometieron. Bueno, después nos vemos. Muchas gracias. No lo sabe o no. No recuerdo. Cuando usted dijo hubiera mucho maschillaje, pero no recuerdo. hoy que le dijo al doctor que se dio diarantía que estaba haciendo disturbios se lo sacaba, se lo grababa una contravención y dijo que llamaban al policía ¿Quién llama al policía? el que se hace cargo del HF ¿y quién se hace cargo del HF? el que está a cargo del tradicional por ahí viene la terapia ¿eso tiene alguna decisión? ¿alguien dice quién es? no, no es distinto ¿usted ha trabajado como oficial de HF? sí en otras épocas de acuerdo a su trabajo como oficial de HF